Eres el más hermoso, eres el más precioso Palabras faltarían para decir que tú eres el grande Que tú eres incomparable La razón por la que vivo es por ti Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Está en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Está en la persona de Jesús Eres el más precioso Eres el más hermoso Palabras faltarían para decir que tú Que tú eres el grande Que tú eres incomparable La razón por la que vivo es por ti Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy Padre eterno Todo lo que soy Y lo que espero ser Estar en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Toda mi vida está en ti Todo lo que soy y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Eres el más precioso Eres el más hermoso No logras faltarías para decir Que tú eres el grande Que tú eres incomparable La razón por la que vivo es por mí Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Todo lo que soy y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Toda nuestra vida, Señor Toda nuestra vida, Señor Toda mi vida está en ti Todos mis sueños y lo que es menos de estar en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús Están en Cristo Están en la persona de Jesús Están en la persona de Jesús Toda esta vida, señores de ti